también de hacer una ronda por la región y conocer cómo está el panorama regional. Por eso vemos también a nuestros periodistas. En el lugar de Ocaña se encuentra lista Tatiana García con toda la información. Y en Pamplona ahí vemos a Cristian Ramón también con más detalles de lo que ocurre allí en ese municipio. Pues vamos con usted hasta ahora, Cristian, porque en Pamplona se desarrolló la primera mesa de diálogo que busca una solución a los cobros del nuevo peaje. Líderes de la región asistieron al encuentro que para negociar la tarifa de este lugar. Pues usted conoce más detalles de lo que pasó allí, ese balance final de este encuentro. ¿Qué pasó, Cristian? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues esta visita del ministro dejó anuncios importantes como las mesas técnicas que se van a realizar, donde se va a trabajar la parte ambiental y la infraestructura. Con propuestas y escuchando a la comunidad, el ministro de Transportes lideró la mesa de diálogo. Por ahora que le quede claro a todo el mundo, este peaje está previsto empezar a cobrarse en el mes de junio y eventualmente pudiera irse un poco más allá dependiendo de la entrega de las obras. Entonces, por ahora no hay afectación de la comunidad, por ahora vamos a construir el consenso que no se construyó en el pasado. Diputados del departamento acompañaron el encuentro que dejó conclusiones concretas. El diálogo finalmente siempre será la mejor solución. Esperamos que se lleguen a unos acuerdos con el señor ministro en pro, por supuesto, de todas las comunidades, el beneficio, por supuesto, de todo el norte de Santander. Esperamos que lo que se habló y se miró se llegue a una realidad. Hay una propuesta muy fundamental de la comunidad que creo que es la más sana. No van a perjudicar a ningún otro sector y así de esa manera también se beneficien los de esta provincia del recado. Muy comprometidos con la población, con el territorio para poder llevar a cabo, sin duda alguna, el acompañamiento a la provincia de Pomplona y a toda nuestra región norte santandereana. Nos alegra que ha planteado que vamos a buscar soluciones y lo ha dicho el ministro de Transporte y eso nos coloca en una actitud de optimismo de que las próximas mesas, tanto la ambiental como la infraestructura que tendrá que sugerir algunas mejorías con relación a lo que sea el diseño vial para algunos de nuestros municipios y esa puntual de las implicaciones exactas de un nuevo peaje se diriman a través del diálogo. El gobernador de Norte de Santander y los líderes del comité No a los peajes buscaron acuerdos que benefician a la región. Quedó demostrado nuevamente, como lo hemos dicho, que el diálogo, la concertación, la escucha y el poder ponernos de acuerdo y trabajar en común unidad es la mejor solución para trabajar en búsqueda de las soluciones a los problemas que tienen las comunidades. Hoy recibimos la propuesta, hoy escuchamos al señor ministro, vino con otra tónica, nos pidió disculpas que realmente la vez pasada se había equivocado lo que había dicho y de una u otra forma en eso quedamos, o sea, no vamos a decir en estos momentos de que pronto se diga por medios de comunicación que ya hubo una solución, que ya aceptamos, no hemos aceptado nada en su momento, no hemos tomado decisiones, ese es el balance. Para el próximo mes de marzo se estará habilitando la unidad funcional 2 y hasta el mes de junio se sabrá el costo de este nuevo peaje. Desde Pamplona Norte de Santander para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando. Gracias Cristian, estaremos atentos y en otra información de las regiones aumenta la inseguridad en el municipio de Ocaña y Bucaramanga. Los delincuentes están hurtando las tapas de las alcantarillas y quienes terminan pagando un alto precio son los peatones al caer en estas trampas mortales. Tatiana García, buenas tardes. ¿Cómo están operando estos delincuentes? Así es, muy buenas noches. Pues mire, estos delincuentes están operando a altas horas de la noche. En el caso de Ocaña, en la zona céntrica, donde por lo general a esta hora está solo y así mismo lo hacen en la ciudad de Bucaramanga. Anoche 1 de la mañana voy a buscar los videos porque hay cámaras. 1 de la mañana. En la carreta. En Bucaramanga, un valiente ciudadano se dio a la tarea de seguir a los presuntos delincuentes quienes habían robado las tapas de varias alcantarillas en el sector donde vive. Mírenla, mírenla acá, mírenla acá. Míren esta tapa. Míren esta tapa. Yo no tengo nada contra la gente que recicle. Míren, míren, míren el cargamento de tapas. Por fortuna, las autoridades llegaron al lugar, realizaron una requisa y encontraron los elementos hurtados. Tranquila, tranquila. Estoy de frente. No más, no más. Por su parte, en Ocaña, en cámaras de seguridad han quedado registrados los momentos en que los delincuentes han dejado al descubierto los huecos de las alcantarillas luego de robar sus tapas. Este primer caso se dio en el barrio El Dorado, donde dos presuntos ladrones en menos de un minuto lograron levantar una tapa y huir con ella. Horas después, durante la noche, se observa a otro hombre en el sector del centro de Ocaña, quien también, con mayor facilidad, roba la tapa de una alcantarilla. Una práctica que se está convirtiendo en un delito no solo para quienes roban las tapas, sino también para quienes las compran. Es importante resaltar que el delito de la receptación de estos elementos da un alcance penal. Entonces, hacemos un llamado a la ciudadanía y a las personas que hacen esta receptación de estos elementos que eviten la compra de estos elementos para así evitar el hurto y, dos, que estos elementos no sean comercializados. Habitantes de estos sectores han tenido que valerse de cartón y palos para señalizar los huecos y evitar accidentes para los peatones. Y pedir el apoyo de toda la comunidad para que nos sigan denunciando todas estas situaciones. Esos videos que nos han enviado referente al robo de tapas, alcantarillas y todo, ya la policía tiene conocimiento y están haciendo las pesquisas necesarias o las investigaciones necesarias para poder determinar quién es el que está adquiriendo esos productos robados de tal manera que podamos atacar desde la receptación esta compra de elementos robados. La comunidad espera una pronta solución por parte de las autoridades y que las tapas sean instaladas lo antes posible. Y mire, otro de los hechos que también tienen alerta a la comunidad es el robo de las nomenclaturas. Estos delincuentes están robando todas las piezas que están elaboradas en bronce. Al parecer, el precio que pagan por estas piezas es considerable, por lo que las autoridades siguen tras la búsqueda de estos delincuentes. Esa ha sido entonces toda la información. Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.